Buenas tardes. El otro día tuvimos una interpelación con el ministro de Justicia, que le agradecía personalmente por tener tiempo para poder dedicar a debatir cuáles eran los problemas extensos, profundos, sostenidos en el tiempo de la Administración de Justicia en el Estado Español. En España tuvimos un pormenorizado relato de los defectos de la justicia, ciertamente compartidos y ciertamente, bueno, pues vividos por las personas, los profesionales que día a día están trabajando en esta materia. Y, bueno, le explicamos cuál era la razón por la cual nosotros y nosotras estábamos básicamente insatisfechos con la situación y la inactividad del Gobierno y el llamado Pacto Nacional por la Justicia, pues porque entendíamos que no estaba siendo, digamos, útil para solucionar los problemas cada vez más urgentes que teníamos. Hemos de reconocer que pensamos que la respuesta del ministro fue claramente insatisfactoria, es decir, no entró en ningún momento a profundizar cuáles eran los objetivos, los planes a corto plazo que el Gobierno iba a hacer para, por lo menos, alguna de las prioridades que nosotros estábamos planteando, pues darles una salida satisfactoria. Y se despidió diciendo, bueno, pues os espero en el pacto. Claro, esto le deja a uno ciertamente estupefacto, porque cuando uno dice que se va y otro dice, te espero aquí, pues caben dos posibilidades, o que no te hayan oído o que te hayan entendido mal. Por lo tanto, debemos, digamos, aclarar cuál es nuestra situación en este aspecto. Dicen que una de las claves de la evolución humana es que dejamos de andar a cuatro patas y nos pusimos de pie seguramente para mirar en la sabana por encima de los cereales a ver si había depredadores. Por lo tanto, la obligación de todo buen político o toda buena organización es ponerse de pie y mirar lo que le rodea los 360 grados para saber dónde estamos y en qué punto. Y, en primer lugar, hay que decir que hay una falta total de confianza política en un ministro que, precisamente, ha sido reprobado por tratar de interferir en la Administración de Justicia en el marco de un partido, el Partido Popular, con amplios y graves casos de corrupción que, vamos a decir, que no se haya dicho ya bastantes veces en esta tribuna y acosado por esta situación y, por lo tanto, con un interés, digamos, partidista, cierto, en que, bueno, alguno o algunos de los defectos de la justicia no se solucionen. Por otro lado, tenemos que decir que hay una paralización normativa. Es decir, el Gobierno y el Partido Popular es como el perro del hortelano. Ni hace ni deja hacer. Por lo tanto, tenemos, como ya se ha dicho, también hasta la saciedad, pero que es conveniente muchas veces repetir, más de 44 vetos a leyes de este Parlamento y tenemos, bueno, pues una prórroga sistemática e ingeniosa de las enmiendas a las leyes aprobadas que impide que realmente hagamos aquello para lo cual teóricamente estamos aquí, que es debatir entre nosotros y nosotras la posibilidad de sacar adelante alguna normativa legal. Porque algunas sí que hay. Mientras que estamos hablando de un pacto por la justicia y nos reunimos y comentamos, realmente sí que estamos trayendo algunas leyes, pero si vemos qué leyes son, pues tenemos que ver que son solamente las que al Partido Popular le ha interesado en un momento. Y entre ellos podemos citar la ley de justicia gratuita para solucionar el problema que el propio Partido Popular generó con el tema del IVA de Montoro, el problema de los permisos judiciales o la devolución de los permisos judiciales para solucionar aquel problema que en 2012 creó, adivinen, Montoro, la prórroga de la ampliación de la notificación a fiscales por Lexnet para solucionar un problema de ineficacia y gestión del expediente electrónico, esta vez del señor Catalá, y por lo tanto sí que traemos algunas leyes, aunque las estemos banalizando, y no traemos aquellas que realmente supondrían dotar de contenido real y legal a una legislatura y que son las que tendrían que estar en el plan anual normativo del Ministerio de Justicia del año 2018, que son las que todos debatimos y que en realidad están parados esperando a Godot o algo así. Si todo esto lo unimos a que hay una paralización evidente de la Comisión de Justicia, que no ejerce ninguna función de impulso ni tampoco de control, porque está sencillamente paralizada primero en comparecencias que, aunque sean interesantes, no nos permiten avanzar. Y después, en discusiones que se llegan a un nivel de generalización excesiva, porque en cuanto bajamos ya no llegamos hacia adelante, la conclusión obvia es que hay que empezar a trabajar y hay que tomar iniciativas. Y a esas iniciativas, en positivo, responde la priorización de todas las medidas que se establecen en la moción que nosotros y nosotras hemos planteado. Por lo tanto, aparte de cuestiones muy genéricas, como pedirle, por favor, ya de una vez al Partido Popular que deje de interferir en la independencia judicial, cuestión en la que se quejan todas las asociaciones judiciales, pues bueno, hay una serie de cuestiones relativas al estatuto fiscal que hay que garantizar la independencia y cuyos primeros pasos ya hemos dado al Consejo General del Poder Judicial, cuyos primeros pasos también hemos dado desde este grupo pidiendo la derogación de la Ley 4.2013. Tenemos que darle una vuelta completa a los presupuestos de justicia en el plan de modernización y racionalización y ya veremos, si al final nos traen un presupuesto, cuáles son esas prioridades, porque hasta ahora se han abocado todas al fallido rojo o todo o nada del papel cero, que es papel excesivo al final. Hay cuestiones que nos parecen fundamentales en este momento, que es un proyecto de ley para adaptar el sistema de selección y formación inicial de jueces y fiscales, que no se ha hecho en todo el periodo, digamos, constitucional que tenemos ahora y que supone adaptar la selección de jueces y fiscales al siglo XXI y no por criterios de oposición puramente memorísticos. Y también tenemos que adaptar las convocatorias de jueces y fiscales para intentar adaptar esa ratio que nos compare con Europa y para eso necesitamos un compromiso anual de convocatoria y eso es sencillamente poner dinero encima de la mesa y compromiso político. En materia de corrupción está claro que hay que dotar a todos los juzgados de cuerpos forenses y de ayuda y de medios. Nos resultaba bastante estremecedor leer testimonios como el juez de Castro Urdiales, que instruyó 20 causas de corrupción y el cual dice que sistemáticamente no se le han puesto jueces de refuerzo, escasez de medios, que ha tenido presiones, instrumentalización de la prensa, vigilancia social… En definitiva, alguien puede pensar que es un héroe por luchar por todo aquello que los ciudadanos consideran justo y de valores, que es pelear contra la corrupción, que tanto daño hace al sistema político y al sistema de valores de la ciudadanía, pero no queremos héroes, queremos una justicia normal, no excepcional y una justicia que funcione. Y por todo ello les pedimos que voten a favor de los puntos de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Batalleri Ruiz. Señor presidente, señorías, desde Compromís apostamos por acercar la justicia a la gente, para que sea una justicia realmente de proximidad, a pie de calle, una justicia accesible, que no sea costosa, que se reconozca verdaderamente el derecho a la justicia universal y gratuita, que prime la mediación y no el conflicto, que los jueces fiscales y los demás servidores tengan un buen conocimiento del territorio, de la lengua, de las costumbres del lugar en que están sirviendo. Pero para todo esto hemos de hacer un esfuerzo, todas y todos. Nosotros, el legislativo, con nuestras propuestas, el Gobierno con sus acciones. Compromís estará siempre al lado de los que demandan más y mejor justicia y, por tanto, votaremos a favor de esta moción. Ahora bien, sí que quiero indicar que en la redacción de esta moción observo que hay una especie de afán de englobar cuestiones de muy diferente naturaleza. No sé si por la proximidad del tiempo navideño parece que más bien se haga una especie de carta a los reyes, porque aquí vemos, si observamos los 14 puntos que se nos propone, por un lado, se habla de evitar cuestiones que son simple injerencia política del Ejecutivo. Por otro lado, se alude a cuestiones de pura modernización judicial. Por otro lado, se alude a dinero, a la necesidad de dotar de partidas presupuestarias suficientes. Se habla también de cuestiones de racionalización administrativa. Y, por último, y esto también muy importante, se habla de protección de derechos fundamentales que están bastante aparcados en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, el respeto a los derechos lingüísticos, que es algo sobre que venimos de territorios que tienen una lengua distinta al castellano, sabemos muy bien qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, el objetivo de la paridad de género. De todas maneras, nosotros entendemos que el sentido último de esta moción es establecer una especie de tabla de contador en el cual veamos cómo está realmente el estado de la cuestión a día de hoy. Y ahora, con nuestro voto favorable, tengamos la oportunidad de demostrar que queremos pasar página y queremos entrar en una nueva situación de impulso. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Guillermo Messi-Rafolz. Gracias, presidente. Gracias, señorías. Primero de todo, quiero recordar que en estos momentos, mientras estamos hablando, seguramente estarán en la hora de la cena una serie de personas encerradas por sus ideas políticas o bien por haber llevado adelante su programa electoral. El problema del que hablamos hoy no es un problema menor. Alguien, no sé si ha hecho, lo he buscado yo cuando preparaba este punto, si alguien había hecho un estudio de la cantidad de empresas que perdían beneficios, que tenían que cerrar, de patentes que no se podían cerrar, de particulares que perdían sus ingresos solo por la lentitud de la justicia. Si este estudio no se ha hecho, creo que se tendría que hacer. Si algo frena la velocidad de un país, de una administración que funcione, es la lentitud de la justicia. Una justicia lenta no es justicia. Muchas veces la empresa ya ha tenido que cerrar. La patente ya no se puede llevar adelante. El negocio ya no se puede llegar adelante. Pero es que además tenemos una justicia del siglo XIX. Cuando en una empresa de autobuses el conductor se pone enfermo, lo sustituyen y en paz. Esto, cuando ocurre en un juzgado, es extraordinariamente complicado. Lo que pueden imaginarse con un circuito así como se va. No tenemos una justicia homologada. Y la demostración es que hace poco un juez belga parece que encontró que unos delitos que estaban en el Código Penal español no tenían ningún tipo de homologación en una democracia absolutamente homologada como la belga. Estamos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XIX. Tanto en contenidos como en medios. Y esto es lo que nos está pasando. Por tanto, nosotros votaremos a favor de la propuesta que se ha presentado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Y de manera muy breve, se nos presenta por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea una moción en materia de Administración de Justicia con 14 puntos. Moción que, ya lo digo desde ahora, no apoyaremos por los mismos motivos que no hemos apoyado una buena parte de iniciativas que se han ido presentando en esta Cámara en la medida que fueran coetáneas y su contenido posible objeto de tratamiento por la subcomisión para el establecimiento de unos consensos básicos transversales políticamente y con proyección hacia el futuro sobre la Administración de Justicia. En el momento que nos encontramos y que se nos presenta esta moción, los distintos grupos parlamentarios estamos, después de múltiples comparecencias de agentes involucrados en el servicio de la Administración de Justicia, en pleno proceso de elaboración de unas conclusiones de la subcomisión. Por este motivo no vemos oportuno debatir en el pleno de esta Cámara y en este momento el contenido de la moción que se nos presenta y con la matización, eso sí, que esta posición de nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco no presupone necesariamente rechazo al contenido material de la moción. Lo en ella propuesto lo debatiremos en el seno de la subcomisión y finalmente nos pronunciaremos respecto a los trabajos de esta deseando, en cualquier caso, que lo que allí alcancemos sea la mejor manifestación del diálogo, el pacto y el acuerdo transversal y asimismo de un impulso modernizador para la Administración de Justicia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella y Farre. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Hablar hoy de justicia en España es hablar de falta de independencia judicial, de politización de la justicia, es hablar de presos políticos y de un ministerio fiscal corrompido en sus funciones que actúa el dictado del gobierno, en este caso del gobierno del Partido Popular. Pasan los años y la situación no cambia. ¿Por qué? Porque no ha habido ni hay voluntad política. Para muestra, un botón. El Estado español es el tercero a la cola de Europa en independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea. Lo dice la Comisión Europea, datos que dio a conocer en el mes de abril. España, el número 25 de los 28 y está al nivel de Bulgaria, Croacia y Rumanía. Informe greco, informe del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa. De los 21 países analizados, España, el 21, ha ignorado tres de las cuatro recomendaciones. Foro económico mundial, informe publicado en el mes de septiembre de este año. España se sitúa al nivel de Botsuana en el número 58 por lo que a independencia judicial se refiere y por debajo de Kenia, China, Arabia, Saudí o Egipto. Conclusión, en España no existe la independencia judicial. Lo dice la Unión Europea, lo dice el Consejo de Europa y lo dice el Foro Económico Mundial. Y lo que sí que hay en España son presos políticos, mientras los corruptos condenados y ultracondenados campan por sus anchas. No es propio de un Estado democrático de derecho que se acuse al presidente Puigdemont, al vicepresidente Junqueras y al resto del Gobierno legítimo de Cataluña de haber cometido un delito de rebelión. Como no es propio de un Estado democrático de derecho que se inicie en causas generales por motivos ideológicos. Y esto ustedes lo saben, señorías. Del mismo modo que lo sabía el fiscal general del Estado firmante de la querella y el que ahora va a ocupar el cargo. Y lo saben el juez Lamela y el juez Pablo Llarena. El tipo penal de rebelión requiere un alzamiento violento y la utilización de unos medios determinados. Y ustedes saben que esto no se ha producido. Las catalanes y los catalanes somos un pueblo pacífico. El proceso de independencia de Cataluña es un proceso democrático, de abajo arriba, cívico y pacífico. Y en estos momentos el vicepresidente Oriol Junqueras, el conseller Quim Forn, el señor Jordi Sánchez y el señor Jordi Cuixar se encuentran en prisión por lo que piensan y por lo que defienden. Miren, el Código Penal no castiga o no debería castigar intenciones ni ideas. Debería castigar y castiga hechos, conductas típicas y punibles. Lo que está pasando en estos momentos es propio de regímenes totalitarios y se llama derecho penal del enemigo. Por eso el señor juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha retirado la obra orden dictada por la juez Lamela de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo español ha renunciado a solicitar de la justicia belga que se ponga a disposición de la justicia española el gobierno catalán en el exilio porque iban a ser desautorizados por sus colegas europeos. Porque sabía que un verdadero tribunal independiente no iba a efectuar una imputación por unos delitos que no se sostienen. Y desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, y de las obligaciones propias de un juez y de las exigencias contenidas en la ley de juiciamiento criminal en vigor en el Estado español. ¿Puede este, puede un juez dejar sin efecto todas aquellas medidas que tiene a su alcance para hacer efectiva la acción de la justicia? No. Y si desiste, lo hace porque sabe que los delitos son inexistentes. Lo inexplicable es que continúen en prisión las cuatro personas que están en prisión. De hecho, más de 100 catedráticos de derecho penal de todo el Estado español ya se han pronunciado respecto a este tema y han dicho que no existe el delito que se les imputan. El vicepresidente Junqueras sigue la cárcel porque a ustedes le tienen miedo y por motivos políticos. Un juicio político impropio de un Estado democrático de derecho. Ustedes, señorías del Partido Popular, están acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, a interferir en la justicia y les sorprende que un Estado europeo no haga lo mismo. Por este motivo fue reprobado el ministro de Justicia. Por este motivo fue reprobado también el fiscal general del Estado ya fallecido. ¿Y cómo ha contestado Europa a la solicitud del ministro de Justicia de modificar la euroorden? Pues bien, portazo de Europa a cambiar las euroórdenes para que ustedes pudiesen encarcelar a legítimos representantes del pueblo de Cataluña. Sonora bofetada al ministro de Justicia español. Voy terminando, señorías. Vamos a estas elecciones Esquerra Republicana con las manos atadas. Oriol Junqueras, cabeza de lista de Esquerra Republicana, está en prisión provisional simplemente por ser independentista. A todo esto, las proclamas garantistas del texto constitucional han caído. ¿Dónde está el artículo 24 de la Constitución española? La Administración de Justicia española tiene muy poco que ver con el derecho y, si demasiado, con la sin razón y las hogueras. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos una moción sobre política del Gobierno en materia de justicia, bastante extensa, con 14 puntos, muchos de los cuales compartimos, pero que resulta inoportuna y desleal con los trabajos de la Subcomisión para una Estrategia de Justicia. Y, además, se presenta como un texto repleto de obviedades e incongresiones. Digo obviedades porque, en esencia, estos 14 puntos se resumen en que ustedes le piden al Gobierno que respete la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y que cumpla la ley. Pues, bueno, esto está muy bien, lo compartimos. Pero no deja de ser una mera expresión de unos buenos deseos, porque ¿cómo se consigue profundizar, señorías, en estos objetivos? ¿Con una moción en la que el Congreso insta al Gobierno a que haga algo? Nos lo ha explicado esta tarde muy bien el señor Iglesias. Las mociones y las PNL no tienen mucho futuro. Silencio, por favor. Esto se consigue, señorías, negociando. ¿Por qué no se callan, por favor? Se consigue, señorías, negociando, sentándose a discutir punto por punto, haciendo política. En cambio, ustedes se han levantado de la mesa de negociación de la Estrategia de Justicia y nunca se han sentado en la mesa de los presupuestos. Lo cual tiene gracia, porque en su interpelación del otro día le reprochaban al Gobierno que carece de un plan para la justicia y criticaban los presupuestos en materia de justicia. Asuntos, como digo, en los que ustedes no quieren participar, pero que se permiten presentarnos ahora, como ya se ha dicho aquí, una carta a los Reyes Magos en la que piden precisamente eso, un plan para la justicia y unos mejores presupuestos en esta materia. Ustedes han abandonado una negociación que tiene por objeto alumbrar ese plan que ahora reclaman. Y no para que le dé cumplimiento únicamente este Gobierno, sino también para comprometer a los gobiernos venideros, porque será fruto de amplios acuerdos y consensos de los que ustedes han decidido no formar parte. Han abandonado una estrategia en la que ya están acordados algunos de los puntos de esta moción, como el 2, la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal antes de asumir la investigación. Una estrategia que convierte el punto número 3 de su moción, modernización y agilización en un bloque completo y que después desarrolla en numerosas recomendaciones concretas. Por eso su moción peca de vaguedades o de incongreción. Y otros puntos están en vías de negociarse, como el respeto a los derechos lingüísticos o la paridad de género, ahora que estamos negociando el bloque 3, una justicia para las personas o para la gente, si lo prefieren. Pero ustedes se han marchado antes de empezar a negociar este bloque. No han presentado sus propuestas y han dejado tirada a la gente. Pero, sin duda, lo más sorprendente de esta moción es que piden que el Gobierno traiga con carácter urgente a esta Cámara un proyecto de ley que modifique el sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial cuando ustedes mismos acaban de registrar uno. ¿Es que no les gusta su proposición de ley? ¿O es que, como se limitan a derogar la reforma del señor Gallardón sin proponer un modelo alternativo, le piden al Gobierno que se la mejore? ¿Esta es la iniciativa legislativa que querían recuperar abandonando la estrategia? Señorías, nosotros vamos a abstenernos en la votación de esta moción por las razones expresadas y por lealtad para seguir participando y trabajando en la Estrategia Nacional de Justicia, donde haremos valer medidas concretas que garanticen la efectiva separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y seguiremos intentando incorporar a los presupuestos nuestras políticas. Hay partidas del corredor mediterráneo, señor Bel, pero además permitirán, por ejemplo, continuar con el plan de modernización de la justicia o poner en marcha el plan de choque para incrementar las plazas de jueces y fiscales si se aprueban los presupuestos generales del 2018. En definitiva, cosas como las que se piden en esta moción, pero reales y tangibles. Porque lo que ustedes nos traen hoy no parece una moción consecuencia de una interpelación urgente, parece más bien una moción urgente consecuencia de la última encuesta. Por favor, si pierden gas en la encuesta, no utilicen la justicia como agente efervescente. Nosotros no vamos a participar de experimentos a costa de la justicia. Nos importa mucho la justicia. Sí quiero, para terminar, agradecerle su carta de despedida de la estrategia de la subcomisión y asegurarle lo que usted ya sabe, señor Santos, nadie más que nosotros les echará de menos en los trabajos de esa estrategia de justicia. Aún están a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Debatimos una moción consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno relativa a la materia de justicia que propone el Grupo Confederal de Podemos en Común, Podem y Marea. Y lo hace o lo hacemos en virtud del párrafo tercero del artículo 184 del reglamento de la Cámara. Es decir, lo hacemos en virtud o un debate de una proposición no de ley. Digo esto no porque no crea que sea necesario recordar el reglamento de la Cámara, sino porque pienso que tenemos que poner el acento en lo que, caso de prosperar la moción que hoy nos presenta el Grupo Confederal, nos llevaría a instar al Gobierno. Nos presentan 14 medidas muy heterogéneas que van desde preservar la independencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de nombramientos y las instituciones de no proceder del Ministerio Fiscal. Nos van también dirigidas a decir Gobierno no dé la instrucción o la dirección de la investigación a los fiscales e igualmente no toque la acción popular porque realmente antes hay que tocar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Nos dicen también que sería bueno que instituciones penitenciarias se incorporaran a las dependencias orgánicas del Ministerio de Justicia. Nos dicen que es necesario hacer un paquete en orden a modificar la justicia gratuita, sin especificar exactamente las líneas, que debe provocarse una mayor paridad entre hombres y mujeres dentro del sector justicia. Justicia restaurativa. Señor Santos, esté atento porque voy a hacer algún comentario sobre esta materia. Y, por último, en este último bloque, nos dicen que es necesario reformar y prestar atención a los juzgados que investigan la corrupción. Igualmente, se hace referencia a todo un paquete en materia de presupuestos, curiosamente los del Partido Socialista año 2009. Nos dicen igualmente que hay que atender al Consejo General del Poder Judicial en orden a su elección, funcionamiento, igualmente a la selección de jueces, formación inicial continuada, igualmente convocatorias de oposiciones y, por último, el derecho lingüístico. Miren, señores del Grupo Confederal, si no estuviéramos tan cansados, me gustaría utilizar el método de la ironía socrática o incluso la que obedezca y decirles que su moción me parece de fábula, constructiva y tremendamente leal. Pero prefiero quedarme en el romón paladino y decirles que han faltado a la buena fe, porque han tenido con su actitud comportamientos de mala fe, que es la incoherencia en el comportamiento. Porque ustedes conformaron en la Comisión de Justicia de diciembre del 2016, por unanimidad, o sea, estaban ustedes, para solicitar de este pleno la creación de una subcomisión para fijar la estrategia y modernización de la justicia. En febrero de 2016 este pleno aprobó, por unanimidad, asentimiento y sin debate, y estaban ustedes, la creación de esta subcomisión. Y ha venido desarrollando todos sus muchos trabajos, oyendo a jueces, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales, colectivos de funcionarios, sindicatos y un largo etcétera, y también de justicia restaurativa, señor Santos, durante mucho tiempo. Y estamos ahora en fase de redactar las conclusiones con las que elevar a este pleno un dictamen para poder ser aprobado posteriormente y fijar esas líneas. Bien, ustedes han participado en todo, han participado incluso en la solicitud de la prórroga. Y de pronto, en noviembre del 2017, nos enteramos que ustedes dejan la comisión por una rueda de prensa sin saber por qué, porque no ha habido motivo alguno de discrepancia. Podemos discutir, podemos hablar. Señor Santos, viene su justicia restaurativa. ¿Se acuerda cuántas horas y cuántos minutos consumimos para que la persona, el experto que usted quería que oyéramos y que se le había pasado el plazo por un tema personal, que la comisión entendió y le dimos entrada extraordinaria a esa comisión y cuánto nos agradó y lo comentamos? ¿Dónde queda todo eso? ¿Y ahora qué quieren? ¿Salvarlo con un instar al Gobierno a plantear la justicia restaurativa? No. Creo que las reglas del juego las marcamos y las tenemos que cumplir, porque es la única manera de que salga un producto absolutamente potable, porque es lo que nos reclaman los ciudadanos. Señorías, nuestro grupo parlamentario no va a votarles en contra, porque muchas de esas medidas estoy seguro que conformarán un buen paquete de medidas. Pero, cuidado, les dejamos la puerta abierta con la abstención para que puedan volver a ese camino que no debieron abandonar. Porque, desde luego, lo que la ciudadanía y para lo que nos ha puesto aquí en la sociedad es para que, de un modo consensuado, toquemos aquellos elementos esenciales que forman parte de los derechos fundamentales de las personas. Y la tutela judicial efectiva en tiempos razonables les puedo asegurar que lo es y merece la pena. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Ya sé que es una hora un poco ya tarde y vamos a procurarse lo más breve posible. Subo a esta tribuna precisamente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción presentada por Unidos Podemos en Comuna y Marea. Pero también para felicitar al ministro de Justicia por la magnífica labor que viene realizando al frente de su departamento y, sobre todo, reiterarle nuestro apoyo. Nuestro apoyo por dos motivos fundamentales. El primero, por su compromiso adquirido en defensa de la ciudadanía y en modernización de la justicia. Y, en segundo lugar, por su actitud por su actitud dialogante. Siempre buscando el consenso ante cualquier iniciativa legítimamente del Gobierno. Señor Santos, aunque ya no nos sorprende nada por parte de su partido, sí que quiero decirle que reconocemos, el grupo parlamentario mío, la perplejidad por la mala fe y por la deslealtad que vienen actuando con esta moción y con la interpelación de la que cual trae causa. Mire, señor Santos, no tiene sentido constituir con el acuerdo de ustedes y de todos los grupos parlamentarios una subcomisión de justicia. Ponernos a trabajar todos los grupos, días y horas, y cuando estamos terminando esa comisión con las conclusiones definitivas, que uno de los bloques, el primero, ya está cerrado con el acuerdo de ustedes, se levanten de la comisión y digan que la excusa peregrina es que el señor ministro no tiene un plan de justicia. La verdad es una auténtica deslealtad. Es una auténtica deslealtad. Y la verdad es que a estas alturas de la legislatura ya conocemos cómo son sus estrategias. La verdad es que las vamos conociendo todas y la estrategia que tienen es relegar de sus responsabilidades hacia los ciudadanos y hacia los intervinientes en la subcomisión. A ustedes no les importa el trabajo, ni les importan los ciudadanos, ni la calidad de la justicia. Ustedes lo único que tiran es de la política, del postureo, del gesto televisivo, de los titulares, pero en realidad no les interesa para nada la modernización de la justicia. Porque decir que abandonan la comisión porque carece el ministerio de cualquier plan legislativo es faltar a la verdad. Si se hubieran leído la primera intervención que tuvo el ministro de justicia en diciembre del 2016, comprobarían el error tanto de la moción de él como de la interpelación que en su día hicieron. Y digo que descubrirían el error porque no hablo solo de los seis pilares principales sobre los que debía basarse la reforma de la justicia, sino que además, y se lo voy a decir literalmente, porque en aras a ese consenso del que se hablaba al principio, el señor Catalá decía que ofrecía su más firme compromiso y total disponibilidad a alcanzar acuerdos trabajando todos juntos y además se comprometía a no acometer reformas estructurales de la administración de justicia sin previamente conocer las conclusiones de la subcomisión con el fin de recabar el concurso de todos ante los grandes temas. Es decir, están criticándole ustedes al señor ministro la postura dialogante y de consenso que ha mostrado desde el primer día esperando precisamente las conclusiones y no actuando como legítimamente podía hacer mediante iniciativas del gobierno. Eso es lo que están haciendo ustedes. Por eso yo creo que ante esa actitud pues deberán explicarle a todos los miembros que integramos la subcomisión de justicia y a todos los comparecientes que han comparecido y como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista que me ha precedido tendrían que explicarle las horas, el tiempo que hemos dedicado y que para ustedes no vale para nada. Es que vienen diciendo de que todo el empeño, toda la experiencia que han depositado los comparecientes a ustedes no les importa para nada. Esa es la postura que ustedes vienen adoptando. Señoría, se han referido ustedes en uno de los puntos concretamente que no se procede a otorgar la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal antes de la aprobación del reglamento orgánico del Ministerio Fiscal. Bueno, usted ha estado en la subcomisión. Usted sabe que ese punto ya está acordado, pero además se acordó diciendo que se aprobaba que el fiscal fuese el investigador de las causas, pero además que se suspendía el acuerdo a una previa o simultánea reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo. En cuanto a otro de los puntos, ustedes dicen que hablan, dicen que no interfiera, que el Gobierno no interfiera en la independencia judicial. Miren ustedes, cuando ustedes hablan de independencia judicial, se nos ponen los pelos de punta a los demócratas. Les dan a los operadores jurídicos auténticos temblores. Y se lo voy a decir el porqué. Porque rememorando el documento compromisorio o programático que le entregaron a ustedes en su día al Partido Socialista, lo recuerda, que no hace tanto tiempo tampoco, venían a decir que aquellas personas como el presidente del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, deberán ser personas nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar. Y arregló seguido, decía que esas personas exigían que fueran personas comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio. Toma independencia. ¿Es esa la independencia que ustedes quieren? ¿Es esa la independencia que ustedes querían traernos a la subcomisión? Termino ya, señoría. Efectivamente, termino ya, finalizo. Va a votar en contra de esta moción, pero no quiero finalizar antes, sino apelando a la responsabilidad de su grupo parlamentario y decirles que vuelvan a la subcomisión. Que todas esas propuestas que ustedes han hecho en esta moción la lleven a la subcomisión para que las estudiemos y para que las podamos debatir todos juntos. Nada más. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas. Muchas gracias.